Iván Lorenzo, senador, miembro del Comité Político, el día de hoy ha oficializado su candidatura a la Secretaría General por el Partido de Liberación Dominicana. Charlie Mariotti y el presidente Daniel Medina, Charlie Mariotti como secretario general, ha anunciado que no va nuevamente a la Secretaría General y que en el próximo Congreso de renovación de ese partido, que por cierto lo van a adelantar, él va a dejar la Secretaría General. El PLD está inmerso en un proceso de renovación, de cambios importantes y el senador Lorenzo ha lanzado sus aspiraciones. Yo creo que es el secretario general que el PLD necesita, una persona contradictoria, expresiva, sin pelos en la lengua y sobre todo joven. Es una figura joven, relativamente nueva en el PLD y yo creo que lo haría muy bien porque el PLD no puede darse el lujo de no hacer cambios significativos. Cambios que se noten, cambios palpables y el principal cambio se debe hacer en el Comité Político. El Comité Político hay que cambiarlo completo, por lo menos en un 60%, un 70, 80%, todos esos dinosaurios viejos hay que sacarlos a todos. Ahí no puede quedar, por lo menos reitero el 60% o el 70% hay que llevarse a todo el mundo y dar apertura a las nuevas generaciones, a los nuevos tiempos, a figuras frescas, figuras nuevas. Que tengan el deseo de trabajar en política y sobre todo que no tengan tacha, como la tienen la mayoría de los miembros del Comité Político que se hicieron ricos en los gobiernos del PLD. Entonces hay que buscar figuras frescas que no tengan tacha, que no sean cuestionables, figuras nuevas y es el principal paso que tiene que dar el PLD si quiere mantenerse en el sistema político dominicano. Porque el PLD tiene dos opciones, o es absorbido por el Partido Fuerza del Pueblo y pasa a apoyar a Leonel o a Omar, si es el candidato, Omar Fernández o hace una profunda renovación en todos sus cuadros. A nivel nacional completo y comenzando por el Comité Político, ese Comité Político es rancio, hay que cambiarlo, reitero, por lo menos en un 70%. Hay personas que tienen 70 años siendo en el Comité Político, perdón, de más de 70 años la mayoría. Entonces el PLD está abocado a cambiar, a hacer los cambios porque si no va a desaparecer, va a salir del esquema político nacional. Y el PLD no aguanta, no aguanta otro proceso más, un proceso más que el PLD pierda, o que por lo menos no se fortalezca como entidad política, finiquitó, claudicó y acabó. Escuchemos a Iván Lorenzo, aspirante. Y de recibir el respaldo de cientos de compañeros, miembros del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, he tomado la firme decisión de aspirar a la Secretaría General del Partido de la Liberación Dominicana. Consciente de la alta responsabilidad que esto conlleva, mi condición de hombre profesional, mi experiencia de Estado, me hacen consciente de la realidad que vive la partidocracia dominicana. Nosotros hemos defendido con firmeza y con determinación al Partido de la Liberación Dominicana y a los compañeros y compañeras del PLD, así como al país en sentido general. Pero debido a la coyuntura, la presente coyuntura nos obliga a dar más, nos obliga a entregarnos más, a aportar una cuota mayor de sacrificio y de entrega para levantar el partido, para ejecutar las grandes transformaciones del país. Nosotros tenemos el compromiso de renovar este partido y ponerlo acorde con los nuevos tiempos. Estamos comprometidos con hacer un partido de la liberación dominicana plural y abierto, que pueda formar a los hombres y mujeres a la dirigencia de este partido y ponerlo acorde con los nuevos tiempos. Yo tengo la firme decisión de encauzar el PLD desde la Secretaría General por un rumbo que nos permita competir. Bueno, ahí están las declaraciones de Iván Lorenzo. Hacer los cambios necesarios, y yo creo que son los cambios que hay que hacer. O se renueva de arriba hasta abajo, o está destinado a desaparecer, a ser absorbido por otro partido. No tiene de otra el partido de la Estrella Amarilla. Y da mucha pena ver el PLD en esas condiciones. Da mucha pena. Pero, como se dice popularmente, a todo puerquito le llega su Navidad. Es cuestión de tiempo. Todo pasa y todo queda, más lo nuestro es pasar. El PLD tuvo unos años de éxitos.